Eso es lo que siempre usted ha definido, o sea, se ha definido popularmente como el error de diciembre, así lo narramos. Bueno, en realidad el término error de diciembre se acuñó por un miembro del gabinete del presidente Cedillo, que se lo dijo al New York Times y de ahí se desvaló. Y esto que le acabo de relatar, está publicado en mi libro México, Un paso difícil a la modernidad, está explicado con detalle y no ha sido refutado por los participantes, porque hay suficientes testigos para probar la veracidad del dicho. A ver, regresando a la parte bancaria. Por último, déjeme decirle una cosa. Se decía que, se dijo después que no habíamos querido mover el peso durante todo el 94. El peso mexicano se desvaluó casi 15% durante enero y noviembre de 94. No lo mantuvimos fijo, no había una obsesión con mantener fijo. Sencillamente se deslizó con orden, sin macro devaluación y sin macro crisis, casi 15% ese año. Yo le voy a hacer una referencia que no he hecho nunca en público, lo he hecho en privado. Pero a mí me tocó accidentemente participar como testigo, ni siquiera silencioso, activo, de esto del error de diciembre. Le refiero a por qué. El día de la gran crisis de diciembre, me llamó un amigo que manejaba un importante fondo de inversión, que tenía antes de sobonos, de Nueva York, de las grandes firmas. Y me dice, oye Ramón Alberto, ¿tienes tú algún amigo en Hacienda con el que podamos dar un recado al secretario Serra? Digo, ¿y ustedes por qué no le hablan? No nos levanta el teléfono. Y en ese momento le digo, bueno, ¿qué quieren que...? Acabamos de salir un grupo de inversionistas con una posición muy importante, un porcentaje muy, muy grande de los testos bonos eran de ellos. Y solamente queremos decirle que aumente dos o tres puntos la tasa del teso bono y que mantenemos las posturas sin ningún problema. Hice una llamada a una persona, también amiga, dentro de la Secretaría de Hacienda, muy cercanísima al señor secretario Serra, y le dije que el límite era tres horas porque tenían que cerrar posiciones, creo que a las tres de la tarde. La respuesta, cuando volví a hablar por teléfono para preguntar qué iba a ser la respuesta, era que la Secretaría determinaba que estábamos ante una burbuja especulativa y que no daba lugar ese aumento de dos o tres puntos. Yo hablé con mis amigos y les pasé el comentario, y el comentario que por observa, obviamente las personas, no digo los nombres, pero ahí están, dijeron, ellos se van a arrepentir, no van a ser dos o tres puntos, van a ser veinte puntos. Y así pasó. Entonces ratifico porque me tocó participar en un poquito de correo, de cartero, de algo en esa situación. Entonces ratifico esa posición. Es que confirma lo que ya se ha venido publicando. Han pasado ya muchos años, ya han salido suficientes investigaciones, documentos, y este texto sorprendente de Bob Rubin, que nos viene a decir en un tono hasta de éxito. Y claro, para los norteamericanos fue un éxito. Imagínense dos cosas lograron. Una, Greenspan en sus memorias dice que Larry Somers era muy imaginativo y dice, fue idea suya la de poner una tasa de interés tan alta en el préstamo a México para que los mexicanos se vean obligados a pagarnos rápidamente. O sea, se ganaron 500 millones de dólares de utilidad en el famoso préstamo. Y el propio Stiglitz dice que la recuperación no fue por el préstamo, sino por las exportaciones y las inversiones ligadas a las exportaciones. Gran negocio hicieron con eso. Y luego resulta que al quebrar los bancos, el gobierno mexicano acepta extranjerizarlos en lugar de recapitalizarlos con recursos de los propios mexicanos. Los extranjeriza y nos encontramos que a finales del año 2000, el arquitecto de estas alzas de tasas de interés, el señor Bob Rubin, deja el departamento del Tesoro y pasa a formar parte de City Group, que curiosamente es uno de los beneficiarios de esta política al quedarse con lo que le llamaron la joya del sistema, el banco mexicano que se llama.